Música Saludos y bienvenidos a una nueva edición de este programa Revista Universitaria donde les acercamos todas las actividades relacionadas con la Universidad Miguel Hernández y en esta edición vamos a hablar de la UMH Jornadas de Promoción de la Salud en la que participaron hasta 25 asociaciones relacionadas con la salud y el voluntariado para hablar con los alumnos, con los estudiantes sobre otros temas temas como la drogadicción, el tabaquismo, la sexualidad, el deporte, los hábitos de vida saludables el objetivo de esta actividad que cumple su tercera edición es abordar con los alumnos temas de hábitos de vida saludables además también se llevó a cabo una campaña de donación de sangre y una campaña de concienciación y prevención de las enfermedades oculares también hemos conocido que la UMH va a llevar a cabo unos nuevos programas en relación a la salud y en relación al tabaquismo, la vacunación, la realización de hábitos de vida saludables y también de la promoción y la ayuda a las madres tanto de estudiantes como de personal de esta universidad son algunos de los temas que vamos a tratar en la jornada de hoy, comenzamos La Universidad Miguel Hernández ha acogido la tercera edición de las Jornadas de Promoción de la Salud un encuentro entre asociaciones y entes relacionados con la salud para ofrecer información a los estudiantes y fomentar el voluntariado por ello no ha faltado la participación de diversas asociaciones que han hablado con los alumnos de temas como la drogadicción, sexualidad, tabaquismo y estilos de vida un total de 25 asociaciones han participado en esta iniciativa en la que la universidad busca concienciar a los alumnos sobre los hábitos de vida saludables precisamente el tema de las drogas ha sido expuesto por la Fundación Proyecto Hombre Dar a conocer nuestra organización que es una organización que interviene con problemas de adicción y prevención en adicciones en general el siguiente objetivo es trasladar pues por lo menos mensajes preventivos en cuanto al consumo de drogas u otras adicciones no tóxicas pues a la población general, en este caso población estudiantil que es población no de riesgo pero bueno, sí que con edades que podrían considerarse en el que el consumo está presente No sé si también buscáis algo de voluntariado entre los chavales Claro, nosotros intentamos, o una de las piezas fundamentales de nuestra organización es el voluntariado, tenemos un equipo de voluntarios y tenemos formación para ellos entonces bueno, a través del voluntariado también es una manera de que bueno, llegar esos mensajes y que también los, en este caso chavales y las chavalas universitarios pues bueno, puedan entrar en contacto con una población que a veces asusta un poco sin saber muy bien pues cuál es su perfil o cuál es, ¿no? Algunas asociaciones como Cruz Roja han aprovechado las jornadas para buscar nuevos voluntarios que participen en sus proyectos entre la comunidad educativa Aquí lo que más hay es juventud y es lo que queremos acercarnos es a la juventud que es la principal, vamos, pensamos que hay que empezar por la juventud porque realmente muchas cosas no las saben aunque piensen que sí las saben entonces hay que empezar por ellos y son bastante solidarios y se acercan a informarse sobre todo lo relacionado con la salud que es muy importante ¿Y también incluso voluntariado? ¿Estáis buscando a través de esta jornada? Sí, sí, en esta jornada vamos, se busca voluntariado el que quiera participar con nosotros puede, le damos información para que se acerque allí a Cruz Roja por si quiere participar y en cualquier tipo de las mesas que hay pueden participar como voluntarios también o sea, se les informa también para saber qué hacemos y si les interesa poder colaborar con nosotros ¿Y de qué manera pueden colaborar en el momento en el que sean voluntarios? ¿Qué es lo que harían? Bueno, por lo menos lo que es en Cruz Roja tenemos varios proyectos que son proyectos por ejemplo con personas mayores tenemos una biblioteca en el hospital de Elche que vamos a visitar a los enfermos tenemos preventivos que vamos a, por ejemplo, el día de Semana Santa a una ambulancia para ver si ocurre algún accidente para protegerlos o sea, ellos podrían colaborar en todos los proyectos que están en Cruz Roja trabajamos con personas con el intercambio de jeringuillas personas drogodependientes con prostitución también o sea que tenemos varios proyectos También se ha realizado una nueva jornada de donación de sangre a cargo del Centro de Transfusiones de Alicante y es que la UMH es uno de los puntos más solidarios de nuestra provincia sobre todo gracias a la juventud además se busca a través de estos eventos conseguir nuevos donantes Nosotros recorremos todos los anularios tanto la Galia, este del Altavis, los Zabares o el mismo del Altet vamos, ya tenemos una programación cuando empieza el curso pero este del Altavis al ser tan grande al haber tan cantidad grande de alumnos pues es el que más recorremos lo que queremos es acercar la donación a esta gente joven porque sabes que siempre la primera vez como no se lo pongas en bandeja a la gente le cuesta, le cuesta entonces la gente está respondiendo Esa es la primera vez pero normalmente luego, bueno, se hacen donantes Sí, una vez que ya han pasado ese miedo a lo desconocido por ahí la gente lo ven como algo normal y corriente y cada vez que lo podamos citar allá a su zona de, por donde, por su barrio pues la gente sigue respondiendo y es lo que decimos la gente joven como no vengas a buscarlos ya los tienes para el donante del futuro ¿Alguna necesidad? Bueno, siempre son muchas Sí, siempre las necesidades son que son 300 las unidades o bolsas que todos los días tenemos que conseguir estamos en nueve pueblos distintos pueblos, universidades, institutos, empresas y esas 300 bolsas pues siempre son necesarias y los grupos, pues como siempre los negativos en este momento tanto el cero como el A negativo son los más escasos que tenemos Y dentro de las Jornadas de Promoción de la Salud la Fundación Jorge Alió también realizó una campaña de prevención del glaucoma una enfermedad ocular a la que se le conoce como la ceguera silenciosa porque va dañando el nervio óptico sin que la persona perciba que se está quedando sin visión por ello aprovechando que se celebraba en la Universidad Miguel Hernández las Jornadas de Promoción de la Salud la Fundación realizó revisiones gratuitas entre alumnos y el personal de la Universidad Ambas instituciones están muy vinculadas ya que trabajan conjuntamente en actividades formativas y trabajos de investigación Efectivamente, nosotros desarrollamos seis áreas dentro de la Fundación que es el área sanitaria que engloba todo este tipo de campañas sanitarias luego también tenemos la campaña perdón, el área de docencia y formación que con la Universidad colaboramos en seminarios jornadas, conferencias, charlas, congresos, cursos de formación también hacemos un área que es el área de cultura que precisamente está bastante desarrollada con la Universidad puesto que la Universidad se involucra y patrocina el premio de nuestro certamen Miradas que es la actividad más importante que tenemos en la Fundación en el área cultural que precisamente este jueves hacemos el acto inaugural de la octava edición del certamen la Universidad colabora con nosotros con el premio al joven artista que son premios que van dirigidos a los estudiantes de las escuelas de bellas artes de toda España y luego también hacemos el área de cooperación internacional que tenemos un proyecto muy importante en Noadibú la segunda ciudad más importante en Mauritania donde estamos haciendo estas campañas de prevención y expediciones quirúrgicas en el tercer mundo más aparte hemos creado un área de voluntariado recientemente hace un año donde muchos colaboradores que quieren aportar su granito de arena y ayudarnos a poder desarrollar estos proyectos puedan estar con nosotros independientemente hay un área que es el área de investigación y desarrollo que a través del departamento de Visum Instituto Octomológico de Alicante con los que nosotros colaboramos y son el soporte de nuestra fundación también con la Universidad Miguel Hernández a través del departamento científico y de investigación colaboramos desde la empresa Visum y desde la fundación con los proyectos conjuntamente o sea que desarrollamos seis áreas en las cuales la Universidad siempre está presente en la Fundación Jorge Alión También es protagonista la Universidad Miguel Hernández en estas jornadas porque tiene servicios que están relacionados con la salud como el equipo de prevención en riesgos laborales un servicio que trabaja para elaborar protocolos para los diversos departamentos y evitar posibles accidentes Esta actividad preventiva se deriva después de una actividad planificadora de todas las acciones correctoras digamos de lo que puede suponer un riesgo para todos los trabajadores es decir, el servicio de prevención en riesgos laborales se basa básicamente y se dirige a los trabajadores de la Universidad ¿Podríamos poner algún ejemplo? Por ejemplo, me imagino que habrán zonas más sensibles que otras a lo mejor laboratorios Sí, claro A ver, en la Universidad tenemos dentro del servicio de prevención tenemos las cuatro especialidades es decir, la de medicina del trabajo tenemos después también la de seguridad higiene y la de ergonomía y psicosociología Tenemos todo tipo de riesgos desde los de seguridad hasta los de laboratorios que digamos pueden ser más llamativos estamos poniendo ahora actualmente un vídeo sobre seguridad en los laboratorios de la Universidad ya que tenemos mucho personal que está expuesto a sustancias químicas tóxicas Que se les elabora un protocolo para que ellos sigan para que no tengan ningún riesgo Efectivamente los distintos laboratorios hay un reglamento interno que deben de seguir para trabajar de una forma segura En el servicio también nos encargamos de lo que es la organización de simulacros de incendio y de todo lo que tiene que ver con la seguridad en general dentro del ámbito universitario Mientras la oficina ambiental también tiene mucho que decir en materia de salud Para ello lleva a cabo actividades deportivas que mejoran los hábitos de vida de los alumnos y pone en marcha un proyecto de agricultura ecológica Tenemos varias opciones que tienen que ver con la salud tanto el venir en bici a la universidad y hoy precisamente estamos haciendo un sorteo de una cesta de productos ecológicos porque la alimentación también es clave en el punto de la salud y bueno, a ver si así la gente se anima un poquito a conocer la oficina ambiental y a comer sano Porque además también tenéis incluso un huerto ecológico en el que participáis Sí, en el huerto de la Cuerna que lo fomentó la asociación de vecinos de Altavis tenemos unas parcelas y trabajamos allí alumnos, algunos profesores gente que quiera de la comunidad universitaria estamos allí cosechando y recogiendo para autoconsumo Estas jornadas y los proyectos que lleva a cabo la universidad muestran la implicación de la UMH con la salud de su personal y de sus estudiantes La Universidad Miguel Hernández apuesta de forma firme y decidida por aumentar y consolidar nuestra vinculación y la de nuestros propios servicios promotores de salud con entidades benéficas y sociales así como con nuestras empresas colaboradoras relacionadas con la salud y su promoción Esta jornada se enmarca en nuestro proyecto UMH sana y saludable que presentamos el año pasado con motivo de la inauguración de nuestra segunda jornada Con el desarrollo de este proyecto cumplimos el compromiso adquirido con la red española de universidades saludables y también con la responsabilidad de ir alcanzando los objetivos marcados en el plan estratégico de nuestra universidad para el periodo 2009-2013 Además, la universidad va a llevar a cabo diversos proyectos tras conseguir adherirse al plan de empresas promotoras de la salud dentro de la Generalitat Valenciana de su adhesión al programa de empresas generadoras de salud de la Comunidad Valenciana En este sentido vamos a desarrollar los siguientes programas que se llevarán a cabo desde el servicio de prevención de nuestra universidad y su servicio médico Estos programas serán un programa de prevención y disminución del consumo del tabaco un programa de vacunaciones el programa de prevención y atención a las drogodependencias y a otros trastornos adictivos y por último el que hemos llamado programa de la madre en el que vamos a cuidar especialmente todas aquellas circunstancias que rodean a la maternidad En definitiva, lo que deseamos es que en la UMH con la colaboración y compromiso de todos los que trabajamos en los distintos servicios, unidades y departamentos podamos desarrollar una cultura de hábitos saludables y ser modelo de estilos de vida saludable no solo para nuestra comunidad universitaria sino también para nuestro entorno social Además la Universidad Miguel Hernández también se encuentra incluida dentro de la Red Nacional de Universidades Saludables Hasta aquí esta edición de Revista Universitaria en la que hemos conocido las actividades de las Jornadas de Promoción de la Salud y los proyectos que se van a llevar a cabo en esta universidad en torno a la salud de los estudiantes y el personal En la próxima edición hablaremos de ese concurso de palillos nacional que como cada año se realiza en esta Universidad Miguel Hernández concurso de palillos de helados que pueden aguantar hasta una tonelada de peso Ese será uno de los temas que veremos en la próxima edición Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!